Ya llevo unos días en libertad y quiero aprovechar para agradecer a todas las personas que se han movido en esta campaña para conseguir nuestra libertad. Y quiero especialmente agradecer todos los correos, la gente que ha participado en las movilizaciones, la gente que ha enviado cartas, porque muchas veces nos preguntamos si todos esos pequeños gestos en nuestras campañas sirven para algo. Y lo que yo he visto es que cuando lo ves desde dentro y te llegan pequeños retazos de lo que ha estado ocurriendo fuera, pues realmente claro que sirve. Sirve por un lado para presionar a los gobiernos y por otro lado sirve para que tú que estás dentro veas que tus compañeros, tus colegas, tus amigos y muchísima gente se está moviendo en tu favor. Y ahora lo importante es que toda esta energía que se ha desarrollado alrededor de nuestra prisión para conseguir nuestra libertad, pues la utilicemos para continuar trabajando en la lucha contra el cambio climático. Porque el problema del cambio climático continúa ahí, no ha sido resuelto, los líderes han sido incapaces de llegar a un acuerdo en Copenhague y por lo tanto nosotros tenemos que seguir trabajando hasta conseguir ese compromiso global de reducción de los gases que están causando el cambio climático. Gracias. Gracias. Gracias.